Durante tres milenios, una de las civilizaciones más enigmáticas del planeta. Hasta hace algunos años, muy poco se sabía de este periodo, crucial en la historia de Egipto. Su increíble legado sobrevive hasta hoy día. Los especialistas por fin han comenzado a descubrir lo que realmente sucedió. ¿Qué logró transformar una comunidad de cultivadores en un imperio que cambiaría la historia? A veces parece que en este sitio estuviera ocurriendo algo muy, muy extraño. Averígualo en Huellas de la Historia, Planeta Egipto. Este jueves 6 de agosto a las 9 de la noche. Solo por FETV. Totalmente bueno.